Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana les da la bienvenida a este su canal Gilberto Pasma, en esta ocasión vamos con el segundo video relacionado con la entrada y salida de información a través de una aplicación de Java, nuevamente vamos a continuar utilizando el ID de NetBean, vamos a utilizar como les digo el lenguaje de Java y en esta ocasión vamos a ver la manera en la que nosotros podemos acceder a la información que tiene un archivo y mostrarla en nuestra aplicación, para iniciar con nuestro video vamos a pasar a nuestra sección de saludos especiales que en esta ocasión son para Jairo Tomás, Raúl Cruz, Antonio Ruiz, Guadalupe Pulido, Gabriel López Villarreal, Concepción Maldonado, U. Ramos, Santiago Mata, Luis e Ignacio Luis, todos ustedes reciban un cordial saludo y especial agradecimiento por haber participado en los comentarios y en los likes de videos anteriores, para iniciar con este video los invito a que nos acompañen hasta el final del mismo para que podamos aprender algo más juntos, esperando sea como siempre de mucha utilidad para todos los estudiantes a los que estamos tratando de apoyar en esta temporada, iniciamos entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro ID de NetBean, vamos a generar un proyecto nuevo el cual vamos a llamar leer archivo, este proyecto lo vamos a utilizar nuevamente como una aplicación de Java, aquí vamos a colocarle que nuestro proyecto se va a llamar leer archivo, vamos a dejar activado para que nos cree la clase main y le damos finalizar, esperamos a que lo cree, ahora vamos a agregar una nueva clase que va a ser del tipo jframe for para poder hacer nuestra interfaz, a esta vamos a llamarle formulario leer, vamos a decir que es form leer y lo finalizamos, vamos a diseñar primero nuestra interfaz gráfica, vamos a utilizar una etiqueta, esta etiqueta la vamos a utilizar para decirle al usuario que es lo que vamos a hacer en esta pantalla, en este caso es la lectura de un archivo, ahora vamos a ingresar una nueva etiqueta, que nos va a permitir decirle al usuario que es lo que debe hacer y en este caso le vamos a decir que seleccione, selecciona el archivo que quieres leer, vamos a utilizar un botón, a este botón vamos a cambiarle sus propiedades, lo primero que tenemos que cambiarle es el texto que aparece sobre el botón, eso recuerden que lo cambiamos aquí en la pestaña de propiedades y en este renglón de texto, aquí vamos a decirle que el texto que queremos que nos presente diga selecciona, ahora nos pasamos a la pestaña code para cambiarle el nombre de como nosotros queremos que lo llame en nuestro código, le vamos a decir que es un btn y le vamos a llamar cell una vez que lo tenemos cerramos nuestra pantalla y por último vamos a utilizar una área de texto, esta área de texto va a ser la que nos va a mostrar el contenido del archivo, ahora a esta área de texto vamos a cambiarle también sus propiedades y vamos a cambiarle aquí nada más el nombre en la pestaña code, como nos vamos a referir a este objeto en nuestro código, vamos a decirle que es txa como abreviatura de área de texto y le vamos a poner de nombre archivo, ya que lo tenemos aquí entonces ahora cerramos esta pantalla, lo que sigue es ahora ingresar el código de la acción que va a realizar nuestro botón, vamos a darle doble clic para que nos lleve a la parte donde vamos a tener que ingresar el código que va a realizar las acciones, en este caso es en este módulo que nos dice private void btn cell que es como nosotros llamamos al botón y va a ser en su módulo o en su método action performance, vamos entonces a borrar estos comentarios y vamos a anotar el siguiente código, para poder hacer un poquito más rápido el vídeo yo lo voy a copiar, lo tengo escrito en un archivo de texto y vamos a irlo explicando, primero nosotros tenemos que agregar un j file chocer, esto que es, prácticamente es la ventana que nos abre donde nosotros vamos a poder escoger como ven nos está marcando error, este error nos lo marca porque nosotros tenemos que importar la clase que contiene este objeto para poderle importar le damos aquí en la parte del foquito y vamos a seleccionar la primera opción que como podemos ver aquí nos dice que está en la librería javax.swim.jfilechooser lo seleccionamos y eso lo que nos hace es que lo importa en la parte de arriba, agrega en automático este renglón regresamos, vemos que aquí ya se nos corrigió y esto lo vamos a utilizar o a declarar como fc abreviando file chocer y le vamos a decir que esto sea igual a un nuevo file chocer recuerden que es muy importante que en java siempre todos los renglones terminen con punto y coma luego una vez que declaramos a fc como file chocer ahora le vamos a decir que necesitamos que nos abra el cuadro de diálogo con el campo nulo, es decir que no tenga ningún objeto seleccionado para que nosotros nos podamos desplazar dentro de la ventana ahora nosotros vamos a declarar una variable que vamos a nombrar archivo y esta va a ser del tipo file primero file es una palabra reservada, recuerden que no debemos de utilizar nombres de palabras reservadas de nuestro código de programación o de nuestro lenguaje de programación también nos marca error porque también tenemos que importar la librería en este caso el objeto file está en la librería java.io.file lo agregamos y nos corrige el error vamos a utilizar un módulo tree catch debido a que esto nos puede generar errores si es que por ejemplo el archivo que nosotros hayamos seleccionado por alguna situación lo borramos o hicimos algo diferente donde el programa ya no pueda leer o ya no tenga acceso a él puede ser que haya quedado bloqueado o cosas así si se presenta algún tipo de error entonces nuestro módulo tree catch nos va a permitir que nuestro programa no se desborde y nos mande el mensaje del error correspondiente como nosotros lo que ahora vamos a hacer es leer un archivo necesitamos declarar una variable que precisamente sea del tipo file writer es decir lector de archivo para esto también como podemos ver nos está marcando error vamos a importar también la librería en este caso tenemos que importar la librería java.io.file writer ¿qué quiere decir nuestro renglón? bueno nosotros estamos declarando la variable fr del tipo file reader como un nuevo file reader y en este caso le tenemos que pasar un parámetro ese parámetro va a ser lo que contenga nuestra variable archivo definida en el renglón anterior nosotros tenemos que hacer un espacio de memoria para que esa información que lea la mantenga primero en la memoria y después nos la presente en donde nosotros le digamos en nuestra aplicación para eso utilizamos esta palabra reservada que nos dice buffered reader aquí nosotros también vamos a declarar una variable que va a ser esta variable como le repito de memoria y para que nos quite el error vamos a importar la librería también que contiene ese objeto vamos a importar la librería que se llama java.io.buffered reader la importamos y efectivamente vemos que se nos corrige el error el siguiente paso es que nosotros vamos a declarar una variable del tipo string que vamos a nombrar como texto y la vamos a inicializar simplemente con una cadena vacía luego vamos a utilizar otra variable que se va a llamar línea que también va a ser del tipo string y nuevamente también la vamos a inicializar con cadena vacía ahora a través del ciclo while nosotros vamos a recorrer todo el archivo y cada línea que vaya leyendo en nuestro programa que la vaya agregando a la variable texto que nosotros hicimos entonces nuestro programa que es lo que va a hacer que mientras nuestra variable línea sea igual a la variable de memoria que utilizamos como buffered reader con su método read line y este que sea diferente de nulo entonces va a agregarle toda esa línea que leyó más un salto de línea a nuestra variable texto esto en la primera pasada en la segunda pasada lo que va a hacer es que va a mantener lo que ya contiene nuestra variable texto más la siguiente línea y así sucesivamente hasta que encuentre que la variable br que hicimos como buffered reader ya es igual a nulo en ese momento ya toda la información que contiene el archivo lo tenemos en la variable texto entonces terminamos nuestro ciclo while y por último lo que necesitamos hacer es decirle al programa a donde tenemos que colocar esa información en este caso para eso nosotros vamos a utilizar nuestra área de texto que llamamos como txa archivo y le vamos a establecer el texto a través de su función set text con el parámetro de nuestra variable texto que recuerden esta variable es la que almacenó todo lo que leyó del archivo que queremos leer en este momento entonces aquí en nuestra pantalla nos va a presentar todo lo que tenga esa variable y por último vamos a agregar un joption paint con su módulo show message dialog con los parámetros de nulo y aquí le vamos a decir simplemente al usuario que terminó de leer el archivo y el archivo fue leído correctamente con eso terminamos la parte del tree nos vamos al área del cache y lo único que le vamos a decir es que nos envíe el parámetro de la excepción que en dado caso se estuviera presentando como podemos ver también el joption paint nos marca error esto debido a que nos está faltando también agregar su librería correspondiente esta librería la contiene el javax.swim.joption paint la agregamos y vemos que todos nuestros errores se corrigen en la parte de desarrollo de esta clase es el único código que necesitamos ahora nos vamos a ir a nuestra clase leer archivo donde ya tenemos previamente nuestra clase main creada ahora en esa parte de la clase main es donde vamos a quitar estos comentarios y vamos a generar el siguiente código el código que nos dice que vamos a crear una variable que vamos a llamar ben que va a ser del tipo form layer que fue la clase que nosotros acabamos de crear la vamos a declarar como un nuevo form layer o formulario layer y por último como lo comentamos anteriormente en el video pasado todos los formularios por default en java nos aparecen con la opción de visible en falso es decir nos aparecen ocultos entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que a esa ventana le tenemos que establecer su parámetro set visible a true prácticamente como ven amigos para poder acceder a la información de un archivo el código de entrada es muy corto y el método prácticamente es muy sencillo como último vamos a correr nuestra aplicación y vamos a ver cómo funciona la ejecutamos y vemos que nos abre nuestra pantalla que diseñamos donde teníamos una etiqueta donde nos iba a decir que aquí se hacía la lectura de un archivo luego utilizamos otra etiqueta donde nos iba a decir que seleccionamos el archivo que queremos leer vamos a darle clic en el botón de seleccionar de acuerdo al código que nosotros diseñamos le dijimos que nos abra esta ventana y aquí vamos a seleccionar la ruta donde tenemos los proyectos del netbin que hemos creado vamos a ver entonces cómo aprueba el archivo que utilizamos en el video anterior donde creamos el archivo creamos este archivo que se llama gil.txt vamos a seleccionarlo y le damos a abrir como vemos en el código nosotros le dijimos que nos diera un mensaje donde ya terminó de leer el archivo que nos dijera si el archivo había sido leído correctamente como tal se está presentando ya sea que lo cerremos en aceptar o lo cerremos desde la X y en la pantalla podemos ver que efectivamente el texto que contiene el archivo nos lo está presentando correctamente vamos a abrir físicamente el archivo para que veamos que efectivamente lo está cargando tal cual está generado ese archivo acá podemos ver el archivo que nosotros tenemos que estamos leyendo y comparándolo con lo que nos presentó nuestro programa vemos que efectivamente nos presenta la misma información bueno a reserva de este carácter N que aquí nos lo está presentando como un código o un carácter no encontrado o no definido recuerden que en el caso de la N pues es un problema principalmente por los idiomas que manejan los sistemas pero ya vimos entonces que efectivamente está funcionando tal cual nosotros queremos que nos funcione con esto amigos pues terminamos entonces el desarrollo de este video esperando como siempre haya sido de completa utilidad agradeciéndoles de antemano que nos hayan acompañado hasta el final del mismo recuerden que en la siguiente sesión vamos a ver la manera en la que ahora podemos nosotros renombrar un archivo existente también es un código sencillo sin embargo es interesante para las personas que están apenas empezando a generar programas o a desarrollar código espero que también sea de mucha utilidad para las personas que ya sabemos desarrollarlo simplemente a lo mejor puede ser una situación de repaso pues como siempre su amigo Gilberto Pastrana se despide de ustedes y quedamos hasta la próxima